Morena 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 Plaza de bronce de piel morena Pueblo de México en general Vamos unidos a la faena Por la regeneración total Para lograrlo se necesita No más tu credencial de elector Piensa en la patria, recapacita Y cuida tu voto, libertador Que la derecha ya no descuadre El resultado de la elección Para que no nos vengan con braude Solo hace falta organización Morena El movimiento del pueblo unido para cambiar Morena La vida pública lograremos regenerar Morena El pueblo puede salvar al pueblo Tengamos fe Morena Te invito a ser un protagonista Tu comité ¿Qué, qué? ¡Comité! ¡Morena! Movimiento Regeneración Nacional Pacífico hasta el final Morena hija, morena hermana Morena madre de la nación Protege la lucha mexicana Cuida las urnas en la elección Organicémonos desde ahorita Por la liberación nacional En 2012 se necesita ganar la lucha electoral Que la derecha ya no descuadre El resultado de la elección Para que no nos vengan con braude Solo hace falta organización Morena El movimiento del pueblo unido para cambiar Morena La vida pública lograremos en general Morena El pueblo puede salvar al pueblo Ya lo verás Morena Te invito a ser un protagonista Del cambio en paz Si este pueblo se organiza No nos gana Televisa Morena Todo el mundo con la izquierda para arriba Morena hija, morena hermana Morena madre de la nación Protege la lucha mexicana Cuida las urnas en la elección Organicémonos desde ahorita Por la liberación nacional En 2012 se necesita ganar la lucha electoral Que la derecha ya no descuadre El resultado de la elección Para que no nos vengan con braude Solo hace falta organización Morena El movimiento del pueblo unido para cambiar Morena La vida pública lograremos en general Morena El pueblo puede salvar al pueblo Tengamos fe Morena Te invito a ser un protagonista Su comité La organización es la mejor manera De ganar en 2012 Democracia verdadera Porque poco le importamos a la minoría La paz Defendamos nuestro voto Bien luchones pero en paz Un gobierno del pueblo Y para el pueblo en el país Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz Solo apúntate a Morena Arrascantemos la nación Yo te invito al movimiento De la regeneración Que la derecha ya no descuadre El resultado de la elección Para que no nos vengan con braude Solo hace falta organización Morena El movimiento del pueblo unido para cambiar Morena La vida pública lograremos regenerar Morena El pueblo puede salvar al pueblo Tengamos fe Morena Te invito a ser un protagonista Su comité Morena Organizados defenderemos nuestra elección Morena Infórmate en el periódico Regeneración Morena El pueblo puede salvar al pueblo Ya lo verás Morena Te invito a ser un protagonista Del cambio en paz Morena El pueblo puede salvar al pueblo Tengamos fe Morena Invita 5 a 50 mil Haz tu comité Hora Deja El pueblo puede salvar al pueblo Hora La behavior La vida pública Te invito a ser undoor Poder Principal夜 Lでした ival